Ha autorizado el levantamiento de los tres cadáveres, de la mujer y sus dos hijos menores. En lo que va de año, con estos dos últimos, son ya 15 menores los que han sido asesinados por sus padres en crímenes de violencia vicaria. Nos enseñan el rostro del presunto asesino, el marido y padre de los niños que iba a ingresar en la cárcel, condenado por maltrato. Ha sido detenido. Hay denuncias por maltrato y hay una orden de protección en vigor. Y tenían varios problemas, pero que acabara así en muerte nadie lo esperaba, menos a los dos niños también. Y sus dos hijos de 3 y 8 años. El presunto autor su ex pareja y padre de los menores. Másedad haqíqía leuqqaas b'Ispanya. Jazar magribi, xaltalígtu u ouladu b'jujud. Garradhum u darhum v'snduq diallacchib, l'e asbab sádimah. Idén, he tizzat man takat las pedroners, bil Andalus, al waqa másedad haqíqía. Bajd ma temi al-otor yom sifti' del mado, al 3 deyel jutees, ta'ud l'syedad m'agribiya, wajud wlyadadha, f'i l'manzil deyelhum. Bajd ma temi al-quatli deyelhum, tariqa jidde wahchia. Adhahia s'mitha amal, wafi amarha 30 sanah. A'nda juj jayal atfal, binti u oulad, li f'amarhum 3.8 sanahs al-towali. Amal t'ghiibat al-amal deyelhah. Alshini li khli aehad aciedqa'i al-ayla iblag'i solotat aemenya. Wukber hum an' ssididah gheber liha al-atar, wuma bqagech ki gajil khidma. Wihna solotat al- ispanya, baxirat wahid l'bahs mu'amak, li wosil hum al-otor al- jutees bithlatsa, diyal l'om wou lidasha. que eran a la búsqueda con los brazos y los espacios en la escala de sus espacios. Por eso es que los miembros de sus espacios son mis gales en la zona de Vyugén. Ese es un lugar donde se alimentan a las nesas y a las nesas de los espacios. Lo que significa que esa ciencia se trata de un golpe de golpe y de la violencia. de la mujer, lo que dejó que se muestran mucho por las veces. Por lo que se hacía, se hizo el colegio de la mujer y se quedó en el colegio de la mujer. Luego, la mujer se hizo el colegio de la mujer y se quedó en la mujer. El colegio de la mujer se llamó el Mhdi, que fue en el 44 años. Se trabajó en el colegio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. debido a sus momentos de los colegios, la autoridad del gobierno se despede en el área que se despede de los colegios. La autoridad de la autoridad de los colegios se despede en su área de los colegios de la obra de la planta. Y se despede al área de los colegios de la zona. Lo que se llama una de las autoridades de la zona. Por lo que las dificultades del colegio y la autoridad de la ubicación, le intento de la casa de la zona, de la ciencia y la ciudad de una mujer bien sin olvidarse el espíritu de que las mujeres se despeccionan y se quita la carne y las que el chardin se cuida en el sufrio y se acuerda en la gente no se utilizó el apetito hasta el dia hasta que saldí y el policía regresó a la cabeza la bomba de la home el jude y fue el homo para el gran amistad. y después de la pestaña de una parte del marco. y luego tiran y por favor. y luego del marco. En el pluito de la iglesia, evidentemente la prensa muestra por la escribir Launch, el cine de la sangre era muy grande y se siente la casa de la mujer y en el pueblo. Esto es más de 10 años. Otra vez hubiese sido por la identidad. Es decir, szerintas la muerte, estén todos los niños que se les denuncian de la muerte, dijeron que el mujer se le pagó a la frontera con el familia de la fila de huesca y de las muertes reducirse al nube. Y luego de las muertes de la fila se llevó a un lado. ElRO de los muertes no se muertes la fila de la fila. Los muertes de los muertes de los muertes. Las compras de los miedos que se han acercado en los hogares del hogar. En los hogares del hogar del hogar por el hogar del hogar y medio de las casas. Cuando se había hecho más información, el hogar está en las miedos. Voy a compartirlo con un video que estábamos con el hogar. Lo que se dice que había conocido mucho la historia. El amigo pequeño, el padre se llamó al hijo de la casa, la hija se llamó a ella. Para el padre, el padre se llamó a España, y le llamó a España. El padre se llamó a la casa de los hijos, y él se llamó a la familia de la madre. las cosas que se encuentran con este tipo de crisis y la verdadera que esto no se trata el trabajo del trabajo de las mujeres de los que se conoce en el principio y el hombre se está acercando el problema del lado y cuando se mueve el cuerpo de la cabeza se trata de pensar en la misma forma que cuando se metió de los hijos y se le dice que el france y el jurado y el jurado, y el jurado y algunos actores de que se le lleven y el chiepon y el ableyóum bú culo uke y recabó el jereyma báj dama ki ki kthul la mecháil bájín a el aqueen a la que se sáil shnú dan bájú kluh lidáto misaikin le taeum matiqtlu bála sabab mozarrad dhááya misaikin mishau férjilin bájá bájála tíyél waliadíhóum el fashal díél el zawaj makiñeníš anna el rájol Y al menos, para que lleguen a la parte del marido, porque la gente no puede tener un problema. Así que el marido tiene que medir la mujer y la mujer, las personas que sean obligatorias de la mujer y suscríbete. Pero si no te entiendes, te daré un problema. No te daré una situación sin embargo. No te daré nada. No te daré más problemas en los niños. No te daré más, pero no te daré más. se comunicó el techo del destino la persona que se ha recordado con la sacada del amor el ángel de la tierra que se pierde la tierra que se pierde la tierra y la gente piensa en el perro y el perro y el perro y el perro y el con el machismo y el perro y el perro y el perro porque no tiene ninguna relación con las asimistas y si waspare aquí a la misma, es la misma, la misma, es la misma, no lo rompí el grado. Por lo que tiene la misma, es un tema que ella cambió otra vez para losrícolas. Hasta aquí estábamos a la finalidad. el video, no se olviden de dejar la visión del video en la descripción del video, hasta la próxima, hasta la próxima.